¡Solicitamos a los presentes tomar sus ubicaciones para comenzar esta ceremonia! ¡Solicitamos a los presentes! Señora Marcia Barra Delgado, Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógico, Señorita María José Navarrete Sangüesa, Presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Señora Andrés Trigo Valenzuela, distinguidas autoridades presentes, invitados especiales, estimados padres, apoderados y estudiantes. ¿Han mirado alguna vez hacia el final del camino y visto las secretas imágenes de la esperanza llevando consigo un manantial de ilusiones? Al final de este camino recordamos cómo les vimos llegar a fines de un verano, cuando temblorosos e inseguros en el umbral del colegio, aún cogidos de la mano de sus padres, ingresaron temerosos pero deseosos al colegio que les cobijaría por todos estos años. Así comenzaron a caminar, avanzando paso a paso, despejando dudas, desarrollando habilidades, impregnándose de conocimientos que les abrían las puertas hacia mundos nuevos. Cada mañana corriendo los recreos, llenando de bullicio el patio del colegio. Ya está quedando atrás el inseguro y débil niño, para dar paso al alegre adolescente. En este mundo, todo tiene su tiempo y su hora. Hay momentos especiales en la vida humana y también en las instituciones. Nuestros estudiantes, engalanados de orgullos y sueños, han llegado a esta ansiada meta. Señoras y señores, brindemos un cálido aplauso a quienes, acompañados de sus profesores jefes, señora Jessica Trincado Reyes, señora Natalia Durán Mondaca y señor Rodrigo Camaño Saavedra, hoy se licencian de octavo básico. Harán su entrada al salón, acompañados musicalmente, por el taller de cuerdas y violín. Bajo la dirección de sus monitores, señor Manuel Muñoz Gavilán y señor Roger Gaete Jara. Promoción 2019. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Kevin. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. Javier. Escobar. La Braña. 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 Esteban Nivaldo Fernández Campos, recibe estímulo por su destacada participación en Taller de Fútbol. Catalina Belén Enríquez Bernal. Gabriel Francisco Guaiquil González. Gabriel Francisco Guaiquil González. Gabriel Francisco Guaiquil González. Gabriel Francisco Guaiquil González. ¡Gracias! En taller de danza Karla Belén Leal Urra Jason Alberto León Pérez Karla Belén Leal Urra Karla Belén Leal Urra Bavés Bustos Aranza Minosca Pérez Freire Karla Millaray Reyes Merino Tiare Andrea Rocha Rocha Karla Belén Leal Urra 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 Damariette Villa Molina Karla Belén Leal Urra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ...del octavo año B, ha recaído la estudiante, señorita de Cirea Abril Cisterna Erices. ¡Gracias! Hace entrega de este importante premio su profesora jefe. ¡Gracias! Por decisión de sus compañeros y compañeras de curso, el premio al mejor compañero del octavo año B, lo obtiene el estudiante, señor Esteban Eduardo Beltrán Hernández. Entrega este premio la estudiante, señorita Catalina Belén Enríquez Bernal. ¡Gracias! La música, excelsa expresión humana que Dios puso a nuestro alcance. Permanece a nuestro lado y llena nuestro espíritu. Nos transporta en las salas de sus compases al mundo maravilloso de los sonidos y las melodías. El profesor de música, señor Sergio Gómez Márquez, nos deleitará con el tema, Te recuerdo Amanda, en versión de guitarra clásica. Gracias! Gracias. 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 A continuación, licencia al octavo año C, quien nos hace llegar un emotivo saludo. Buenos días, mi nombre es Alexandra Cabeza, soy presidenta del octavo año C. En esta ocasión quiero agradecer a todos mis profesores, compañeros y a todos en general por todo el apoyo que nos han dado estos años. Gracias. Reciben su licencia de enseñanza básica de manos de su profesor jefe. Gracias. 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 Alexandra Ignacia Cabezas Cuevas. Gracias. 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 Catalina Danae Lara Tiznado recibe estímulo por su destacada participación en taller de debate y presidenta del Centro de Alumno año 2019. Valentina Esperanza Medina Venegas recibe estímulo por su destacada participación en taller de orquesta y básquetbol. Angel Rose Millado Bustamante recibe estímulo por su destacada participación en taller de básquetbol. Miguel Alexi Villapi Urra recibe estímulo por su destacada participación en taller de básquetbol. Gracias. Benjamín Nicolás Nahuel Pan Flores. Recibe estímulo por su destacada participación en taller de Hammond. Constanza Belén Novoa Castillo. Bastián Ignacio Oporto Lagos recibe estímulo por su destacada participación en taller de Hammond. Camila Alejandra Palma Cid. Aplausos. 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 Gislein Nariezna Reyes Saez Recibe estímulo por su destacada participación en taller de básquetbol Leandro Sebastián Rocha Castillo Leandro Sebastián Rocha Castillo Leandro Sebastián Rocha Castillo Leandro Sebastián Rocha Castillo Constanza Antonella Ulloa Inostrosa Recibe estímulo por su destacada participación en taller de orquesta Poled Estefanía Urra Sandoval Recibe estímulo por su destacada participación en taller de atletismo Leandro Sebastián Rocha Castillo Nuestro lema siempre mejor se ve reflejado en los alumnos que alcanzan sus metas Es así como la estudiante señorita Catalina Danae Lara Tiznado es premiada con el reconocimiento al mejor promedio del octavo año C Hace entrega de este importante premio su profesor jefe Los alumnos del octavo año C Desean resaltar los valores de compañerismo al estudiante señor Ezequiel Alejandro Inostrosa Cuevas Entrega este premio la estudiante señorita Alejandra Ignacia Cabezas Cuevas Aplausos 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 recae este año en la estudiante señorita Tiare Anaís Castro Seguel, del octavo año A. Hace entrega de esta distinción, otorgada por el Centro General de Padres y Apoderados, su presidente, señor Andrés Trigo Valenzuela. Gracias. Gracias. Hoy, nuestro colegio se siente altamente complacido al otorgar en nombre del Consejo de Profesores la distinción a la estudiante representativa de nuestros valores y sellos institucionales. Hace entrega de tan honrosa distinción nuestro director, señor Luis C. Arroa, junto a la subdirectora, señora Marcia Barra Delgado, a la alumna, señorita Isidora Jaquelín Mondaca Reyes, del octavo año A. Gracias. Dentro de nuestro quehacer escolar, la actividad física y deportiva es una de las áreas en las que el colegio Diego W. Rutia se ha destacado por años a nivel comunal, regional y nacional. Es por eso que nuestro establecimiento se complace al otorgar el premio al mejor deportista. Recae tal distinción en la estudiante, señorita Carla Javiera Islas Matamala, del octavo año B. Hace entrega de tan importante premio la coordinadora de extraescolar, señora Jessica Trincado Reyes. El arte, como cualquier otro ámbito en nuestro colegio, juega un importante rol para lograr el objetivo de una educación integral y de calidad, pues sabemos que en nuestra dimensión humana no solo somos pensamiento y conocimiento, sino también alma y espíritu que necesita expresarse. Es por esto que nuestro colegio ha querido reconocer el talento artístico de nuestros estudiantes y entrega el premio a la excelencia artística. Tal reconocimiento recae en los siguientes estudiantes. Señorita Isidora Jaqueline Mondaca Reyes y el señor Agustín Javier Ahumada Villas. Los invitamos a subir a este escenario para recibir tan honrosa distinción a su destacada participación artística. Entrega esta distinción nuestro director, señor Luis C. Arroa, junto a los monitores, el señor Manuel Muñoz Gavilán y señor Jorge Fuentealba Molina. ¡Gracias! 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 En todo grupo curso, hay estudiantes que se destacan por sus virtudes, a pesar de los problemas, penas y vicisitudes, haciendo de estas sus propias fortalezas y soñando con un mañana mejor. El programa de integración escolar de nuestro establecimiento ha querido entregar el premio al esfuerzo. Tal distinción recae en la estudiante señorita Fernanda Solange Campos Poblete, del octavo año C. Entrega este reconocimiento la coordinadora del programa de integración, señorita Adriana Riquelme Soto, junto a la profesora de diferencial de este nivel, señorita Rayen Victoria Cornejo Segura. ¡Gracias! 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 La ilustre Municipalidad de Angol y la Dirección de Educación Municipal han querido felicitar y reconocer el mérito académico de las estudiantes que han alcanzado el mejor promedio de calificación del curso en el año 2019. Obtiene tal reconocimiento las siguientes estudiantes. Señorita Tiare Anaís Castro Seguel, del octavo año A. Señorita de Cirea Abril Cisterna Erices, del octavo año B. Señorita Catalina Danae Lara Tiznado, del octavo año C. Hace entrega de tal distinción, consistente en un tablet, el señor Patricio Ulloa Pérez, jefe de personal del Departamento de Educación Municipal, y el señor Ricardo Pérez Lara, jefe de finanza del Departamento de Educación Municipal. ¡Gracias! 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 Como toda meta alcanzada, necesita de una reflexión, de un detener del tiempo, de un agradecer a Dios, a la vida y a los que nos rodean. Los estudiantes que hoy egresan recordarán los momentos vividos aquí en el colegio. Cada uno de los distintos lugares fueron testigos de sus logros, sueños, aciertos, ilusiones, alegrías y sinsabores. En representación de sus compañeros que formaron esta generación de octavos años del colegio Diego W. Rutia, dirige sus palabras de despedida la presidenta del Centro de Alumnos, señorita Catalina Danae Lara Tiznado, del octavo año C. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría, en nombre de todos mis compañeros, saludar a nuestro director, señor Luis C. Arroa y señora Marcia Barra como subdirectora, señorita María José Navarrete, como encargada de la Unidad Técnica Pedagógica, a las respectivas autoridades. Con afecto a todos los profesores de mi querido colegio, a todos los asistentes de la educación, siendo ellos uno de los tantos pilares en nuestra formación. Al Centro General de Padres y Apoderados y a todos nuestros invitados. Quisiera compartirles gran parte de mi experiencia durante todos estos años como alumna, como amiga, testigo y cómplice de cada travesura. Por cierto, lo mejor de nuestra corta vida. Algunos de nosotros compartiendo desde prekínder, ahí donde comenzó nuestro viaje por seguir nuestros sueños y objetivos que están a un paso de concretarse y que veíamos tan lejano. Todo con nuestras diferencias y aportes, logramos formar esta generación 2019, que hoy despide dejando una huella imborrable. Tengo en mí uno de los sentimientos más grandes, aunque un poco contradictorio. Siento pena porque hoy nos vamos y dejamos este colegio, ya que nadie nos asegura que las cosas serán como lo eran hace unos días. Sabemos que extrañaremos algunos retos, algunas anotaciones y los timbres que anunciaban el compartir con otros compañeros. Extrañaremos nuestros nombres al momento de pasar la lista. Pero por otro lado, estoy feliz. Feliz de que hayamos logrado cruzar esta etapa que nos abre las puertas a un mundo desconocido, lleno de oportunidades y expectativas para cada uno de nosotros. Hoy se cierra un ciclo para todos. Un ciclo memorable. Me siento orgullosa y a la vez realizada. Hemos sido testigos del esfuerzo de todos nosotros, en especial de los que de una u otra manera perdieron a un ser querido y que hoy están felices sentados frente a mí. Queridos estudiantes, sepan ustedes que los quiero y aprecio mucho. Compañeros son todos, pero amigos solo algunos. En estos años he ganado los mejores amigos, grandes compañeros y muy buenos profesores. Fueron buenos estos años en nuestro colegio. Sabemos que es un colegio orgulloso de cada uno de sus estudiantes, que hoy dejamos sus aulas. Pero nosotros llevaremos el mejor, el nombre del colegio durante toda nuestra vida, estampados en nuestros corazones. Muchas gracias compañeros, muchas gracias amigos. Dejan en mí los mejores momentos y muchas alegrías. Hoy día lo malo se olvida, no me arrepiento de nada y sé que ustedes tampoco. Por otro lado, gracias a nuestros profesores jefes, sin duda los mejores, los que se las han jugado por cada uno de nosotros, los que nos han defendido y han creído en todo. Pese a todo lo malo, los que nos han aceptado tal cual somos y los que han logrado mantenernos unidos, pese a la adversidad. Les deseo lo mejor de lo mejor. Son ustedes unas grandes personas, muy cercanos, que nos dieron la confianza para quererlos y conocerlos, demostrando su lado más humano. Esperamos que en sus próximos cursos, aquellos alumnos logren ver todo lo bueno que tienen para dar. También agradecer a todos y a cada uno de los profesores que nos entregaron el conocimiento, valores y cariño. Muchas gracias por los plazos, por las décimas salvadoras, por los tres nueve. Pero en especial, agradecer a los profesores que nos acompañaron durante todos estos años y a los que se sumaron en el camino y que aprendieron a conocernos, a aceptarnos y sobre todo a querernos con nuestras fallas, cualidades, defectos y virtudes. Amados profesores, sé que no nos olvidarán rápidamente. Agradecer a cada tío asistente de la educación por sus atenciones, los cuidados, siempre una palabra de aliento, siempre un vamos que se puede. Y como dicen los dos tíos en particular, gracias totales. Agradecer de forma particular y con especial cariño a nuestros padres, apoderados, tíos y abuelos, por poder decir a cada uno de ustedes cuánto los amamos. Sé que casi nunca lo decimos, tal vez porque nos da pena o vergüenza, pero en silencio y en nuestro mundo siempre pensamos en ustedes y en cómo están. Sé que a veces podemos ser egoístas porque nos encerramos en nuestras cosas, nos concentramos en conversaciones o escapamos de momento. Eso no quiere decir que no son importantes en nuestras vidas. A lo mejor no sabemos cómo demostrarlo, pero hoy necesitamos decirlo. Ahora que hemos crecido, entendemos que no son inmortales ni superhéroes, aunque para nosotros siempre será la muestra viva de un amor sacrificial, un amor fuerte e infinito. Entre más humanos los vemos, más los queremos y admiramos. Desde pequeño, las primeras palabras que aprendimos a decir fueron esas, papá y mamá. Hoy las decimos con orgullo y consciente de lo que representan. Siempre vamos a necesitar de sus sabidurías y consejos, de sus abrazos y sus nidos de remanso. La vida es corta y nos da tantas sorpresas que si mañana no estamos o no están, queremos que lo único que sepan de nuestros labios y nuestros corazones es que los amamos y le agradecemos infinitamente. Gracias por su tiempo, su amor. Hemos logrado saber de sus desvelos y los hemos visto pensando en nuestro futuro. Ahora sabemos que un día haremos lo mismo por nuestros propios hijos. El poder y la persona misma desaparecerán, pero la virtud de unos grandes padres como ustedes vivirá para siempre como un legado en nuestras vidas. Por último, desearle a mis compañeros el mejor de los futuros, sin importar el camino que deseen tomar, esperando puedan realzar todo el potencial que tienen para entregar. Espero se les abra un mundo lleno de oportunidades. Es una pena despedirme, pero no es un para siempre, sino un hasta pronto. Adiós Octavos, año 2019. Muchas gracias. Adiós Octavos, año 2019. Dentro de todo el quehacer y proceso educativo, el profesor jefe juega un rol muy importante en la formación de sus estudiantes al conocer y comprender a cada uno, favorecer su desarrollo pleno y apoyar a los padres, además de producir un acercamiento entre la familia y el colegio. Por esta razón, nuestro establecimiento desea testimoniar su agradecimiento a la labor desarrollada por los profesores jefes, a quienes invitamos a pasar adelante. Recibe este reconocimiento la profesora jefe del octavo año A, señora Jessica Trincado. La profesora jefe del octavo año B, señora Natalia Durán Mondaca. El profesor jefe del octavo año C, señor Rodrigo Camaño Saavedra. Hacen entrega de tal distinción el director del colegio, señor Luis C. Arroa, y la subdirectora, señora Marcia Barra Delgado. La profesora jefe del octavo año C, señor Luis C.. Gracias. Gracias. Decir maestro es decir amigo, decir maestro es decir amor, decir maestro es poner la vida, poner el alma y el corazón. A continuación el profesor jefe del octavo año C, señor Rodrigo Camaño Saavedra, digirá unas palabras a los recién licenciados. Saludar con afecto a don Luis C. Arroa, director del colegio Diego W. Rutia. Una persona honesta, leal, veraz, confiable, todo en él, todo bien. Señora Marcia Barra Delgado, en su calidad de subdirectora del colegio, un abrazo siempre, maternal, una palabra oportuna. Señora María José Navarrete, en su calidad de jefe de UTP del colegio Diego W. Rutia. Gran persona de carácter fuerte, pero de corazón sencillo. Autoridades y distintos gremios representados hoy presentes, estimados profesores, estimados asistentes de la educación, respetados padres y apoderados, y con especial atención a ustedes queridos estudiantes. Tengan todos muy buenos días y reciban mis más sinceras y cálida bienvenida a este acto solemne de licenciatura de nuestros octavos años, generación 2019. Es una buena oportunidad para celebrar el ingreso de nuestros estudiantes. Agradecer a Dios en primer lugar por todos estos años donde hemos visto su mano protectora en cada uno de los objetivos trazados a favor de nuestros educandos. Agradecer a los padres y apoderados por la confianza entregada a esta comunidad educativa para que educara y formara a sus hijos e hijas en todos los ámbitos valóricos, disciplinares y académicos. Agradecer a los profesores que día a día, con su constancia, alegría y entusiasmo, fueron enseñando y dirigiendo a cada uno de los aprendizajes a favor de nuestros estudiantes. A ustedes, estimados alumnos, por haber sido capaces de recibir día a día, año a año, la impronta de nuestro colegio y hacer suyos cada uno de los valores que queremos vivir. Escribo estas palabras como parte del equipo directivo y profesor jefe del octavo año C y aprovecho esta instancia para dirigirle este significativo mensaje. Seguramente, en estos días de nerviosismo en ustedes, al terminar un importante ciclo y etapa en sus vidas y discernir a qué se van a ver enfrentado lo académico en el próximo año. Y en tal sentido, quisiera solicitarles que hagan lo que hagan. No olviden nunca los principios de nuestro ideario como Colegio Diego W. Rutia. Ser siempre mejores ciudadanos, aceptando la diversidad, respetuosos, responsables y solidarios. Yo sé que muchos de los discursos de ceremonias de licenciatura se concentran en decir sigan sus sueños, que sean los mejores, sean exitosos. Este no es uno de esos discursos. Este discurso es un llamado a seguir un proyecto personal, individual y académico. También no olviden mirar y ayudar al prójimo y ser un aporte a la sociedad en que vivimos. Luchar por principios que nos permitan trascendernos a nosotros mismos, que puedan ser partícipes de manera activa en sus diferentes liceos al que van a ingresar el próximo año. Quisiéramos verlos en iniciativas que ayudan al ser humano, que ayudan al estudiante más vulnerable, que no se marginen de su entorno, colaboren con alguna causa social, política, ecológica, humanitaria, de servicio público, siempre y cuando esta no esté inspirada en los valores los cuales les hemos formado todos estos años. No sean apolíticos, sino que juéguensela con lo que consideren sus ideales de convivencia escolar. No se centren en sí mismos. Siempre hay alguien a quien ayudar, a quien oír o a quien acompañar. Queridos estudiantes, promoción 2019. Ahora salen de una u otra manera al mundo y a la sociedad y les corresponderá en corto tiempo tomar decisiones y elegir opciones para su vida personal, social, profesional y familiar. Y por qué no decir espiritual. Frente a este, no tengan miedo. Nunca se está 100% preparado para el siguiente paso. Cada etapa, cada opción, hay que discernirla y reflexionarla. Y en tal sentido, la buena noticia es que ya están preparados y listos para salir a una etapa como lo es la enseñanza media. También, y que cada día aprenderán más de sus opciones equívocas, que se transformarán en simples errores, cuando miren su vida en perspectiva y sabrán transformarlas en acciones positivas. Espero que egresen y que contribuyen a mejorar este país y a esta sociedad. Que la impronta de nuestro colegio les haya marcado a fuego y no les haga claudicar frente a los valores fundamentales. Sean bondadosos, solidarios, justos, democráticos, espirituales. Siempre y cuando esa espiritualidad no les separe de lo real. Sean en definitivas como ustedes son. Como aprendieron a ser en los pasillos de este colegio. Sean auténticos, claros en sus ideas, esforzados, consecuentes y generosos. Y por sobre todo, agradecidos con Dios. El Dios todopoderoso, por haberle dado la vida. Agradecidos con sus profesores, que le permitieron aprender y comprender lo fácil y lo difícil, lo sustancial y lo que no es importante. Lo fundamental y aquello en lo cual no hay que detenerse. Agradecidos con sus padres y hermanos, porque la familia es la que está siempre y permanece, perdura en el tiempo. Hoy se despiden definitivamente de vuestro colegio, que constituyó prácticamente en su segundo hogar. Hoy hemos sellado esta finalización con la entrega de su diploma o la licenciatura de graduación año 2019. Felicitaciones, han llegado al final del camino, pero se abren otros senderos que tendrán que recorrer ya como jóvenes tomando sus propias decisiones y optando por lo que creen correcto eligiendo, guiados ahora por sus propias convicciones. Antes de culminar estas significativas palabras, quisiera agradecer a cada uno de ustedes, estimados alumnos, por todos los buenos momentos que pasamos en sana convivencia y diversión. Momentos de respeto y cariño y por aquellos momentos difíciles que debimos enfrentar juntos. Cada uno de estos momentos quedarán grabados en nuestros corazones. Gracias, Generación 2019. Hoy le decimos adiós y en este acto de celebración. Y como profesor, quisiera también pedirles perdón si en algún momento no cumplimos con sus expectativas, si no tuvimos la palabra de consuelo en el momento preciso. O sencillamente nos dedicamos más a instruirles que a formarles, olvidándonos que lo más importante o la función principal de un profesor no es transmitir conocimientos a sus alumnos o estar pendiente de las faltas, sino demostrar con sus palabras los valores que deben sustentar la vida misma y destacar la bondad, la verdad y la belleza que está presente en cada uno de ustedes. Generación 2019. Finalmente y con sencillez, vivan felices, fieles a los valores que le hemos compartido sin discriminar a nadie, poniéndose siempre al lado de los demás débiles y frágiles. Vayan por la vida promoviendo el diálogo y con entusiasmo, no dejándose vencer por la mediocridad ni el desánimo. Hoy nos dejan, pero se quedan. Pero se van, pero los tendremos presentes siempre recordándoles con afecto, respeto y admiración. Licenciado, cuenten con nosotros siempre y cada día. Que los caminos se abran a su encuentro y que el sol brille sobre su rostro. Que la lluvia caiga sobre sus campos y el viento sople sobre sus espaldas. Muchas gracias. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Qué hermoso es despertar cada mañana y sentir la presencia de Dios, nuestro Señor. Al poner nuestras vidas en sus manos, las bendiciones abundarán. A continuación, el profesor de religión católica, el señor Oscar Conejeros Toro, se dirigirá a los presentes. Buenos días a todos los presentes. Bueno, todos sabemos que Dios nos habla y nos habla a través de la Biblia. Ahí nosotros escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Escogí un pasaje bíblico que está ubicado en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Los quiero invitar a inclinar nuestros rostros al que quiera. En signo de respeto a Dios. Querido Dios, te pedimos que ayudes a nuestros alumnos de esta promoción 2019. A caminar en tu gracia y sabiduría. Oramos porque tengan una perspectiva espiritual y discernimiento en todas las cosas y decisiones. que desean tomar. Ayúdalos a ser líderes, sabios, transformadores del mundo. Te pedimos que los equipes con todo lo que necesitan para hacer una diferencia a favor de tus propósitos. Ayúdalos a vivir como sal y luz en un mundo oscuro que necesita conocer desesperadamente tu verdad. Pedimos que tu poder los ayude a caminar continuamente con honestidad e integridad. Oramos para que busquen traerte honor a través de sus vidas, para que tengan una visión y un corazón para el mundo. Haz que sus corazones y espíritus se abran a cada plan y propósito que tienen para ellos. Y que tengan la voluntad de ir hacia donde esté tu llamado. Querido Dios, te pido tu bendición para cada uno de los estudiantes que hoy se licencian. Para su familia y todos los presentes, te pedimos, Señor, que guíe sus caminos y que ilumine sus vidas. Para que cada uno de ellos encuentre felicidad en cada etapa de su desarrollo y que las metas sean alcanzadas siempre de tu mano y sabiduría. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sentimiento más profundo y emotivo de esta ceremonia afloran cuando se dejan oír los acordes de nuestro himno institucional. El que entonará lo licenciado, por última vez, con especial emoción, los invitamos a ponerse de pie. Gracias. 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 Les invitamos a tomar asiento. Con las palabras de un poeta les decimos Si no puedes ser el sol, sé estrella, pero sé la más brillante Ser el mejor, ese debe ser tu norte Y en último término, tu vocación Queremos seguir acompañando desde la distancia a nuestros licenciados Para ello, depositamos el símbolo de una vela encendida en sus manos Que representa la esperanza y el conocimiento que iluminará su futuro Llevando en alto el lema de nuestro colegio, siempre mejor Sin duda, cada profesor jefe Gracias 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 Sin duda, cada profesor jefe Ha dejado huellas imborrables en cada corazón de sus estudiantes Quienes hoy entregarán un último mensaje Octavo año A Señora Jessica Trincado Reyes Queridos niños, queridas niñas Mi nombre es Jessica Trincado Yo soy su profesora de Educación Física y Salud En este momento tan emotivo Desearles con mucho amor, con mucho afecto Éxito en las etapas venideras que a ustedes les espera Decirles que es un orgullo para mí Haber compartido con ustedes Les deseo a cada uno que tengan prosperidad En lo que ustedes decidan impulsar Y en especial con mucho, mucho cariño A mi curso A mi octavo A Decirles que en estos dos años que compartimos Son muchos los sentimientos Muchos los recuerdos Decirles chiquillos Lo que conversamos siempre Ustedes no tienen límites Hagan de sus vidas lo que ustedes quieran Los sueños son suyos Tienen en sus manos las herramientas para poder concretar Así que desde aquí no me queda nada más que decirles Que los quiero mucho a cada uno de ustedes Cada uno es inigualable Diferente Cada uno tiene grandes potencialidades Así que saquenles provecho La enseñanza media es una etapa muy linda Así que sepan disfrutarla Sepan vivirla Y sepan aprovecharla Desde mi corazoncito les doy un gran, gran, gran abrazo Y desearles lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes Con mucho cariño Octavo B Señora Natalia Durán Mondaca Buenos días Soy Natalia Durán Profesora de Lengua Castellana y Comunicación Y este año Sigue a este colegio para trabajar En octavo año básico Con los alumnos y alumnas de estos tres cursos Me siento honrada Al conocerlos Al estar día a día con ustedes Ustedes son maravillosos Y realmente Me siento muy contenta De poder haber compartido Con ustedes este año Espero que el próximo año Sea un año Maravilloso para ustedes Genial Que lo puedan seguir pasando bien Y seguir disfrutando de la vida Así como lo hacen Un abrazo grande De su profesora de lenguaje Hola Octavo C Señor Rodrigo Camaño Y este año Y este año me tocó trabajar En los octavos Y la verdad es que Estoy muy contenta Y emocionada De haber tenido la oportunidad De trabajar Con estos niños maravillosos Que los quiero tanto Y en realidad Mis niños bellos Estoy muy emocionada Muy feliz De que por fin Hayan logrado finalizar Esta etapa De que estén aquí Licenciándose De verdad Que me honra Me llena de orgullo Saber que ustedes Pudieron finalizar Esta etapa Agradezco Le haber compartido Con ustedes Tantos momentos bonitos En los cuales nos podemos reír Nos pudimos conocer mejor Ustedes tuvieron la confianza De compartir conmigo Experiencias de sus vidas Que yo nunca voy a olvidar Y eso lo agradezco mucho Quiero recordarles Que ustedes son unas personas Muy geniales Son geniales Y quiero que ustedes nunca A lo largo que va pasando su vida Le permitan a nadie Decirles que ustedes No valen nada O que ustedes No van a poder lograr Sus sueños Porque eso no es así Ustedes pueden lograr Todo lo que quieran Todo lo que se consiga Ustedes lo van a poder lograr Así que eso siempre Tienen que creerlo Ustedes tienen que seguir adelante Y aunque a veces En la vida Las cosas no salen Como queremos O puede que nos equivoquemos Nos deben rendirse Deben seguir luchando Deben seguir consiguiendo Su propósito En la vida Porque yo sé Yo creo Que ustedes lo van a lograr Ustedes pueden lograr Muchas cosas Porque son fenomenales Son unos niños maravillosos Lo que sí Ahora que va a empezar Una etapa nueva En el liceo Recuerden controlar Sus cuerpos No van a andar ahí Dejándonos mal En el liceo Tienen que portarse bien Tienen que seguir Siendo respetuosos Y alegres Como lo han sido Hasta el día de hoy Yo de verdad Quiero Que ustedes Se vayan con esa sensación De que acá Los queremos mucho De que los vamos a extrañar De que de verdad Disfrutamos estos años Junto a ustedes Porque son unos niños De verdad Maravillosos Son geniales Ustedes Al menos a mí En lo personal Me enseñaron muchas cosas Que me ayudaron también A crecer Entonces eso Ustedes Deben saberlo Yo quiero también Que ustedes Recuerden Que Todas las cosas En la vida Se pueden conseguir Quiero Deseo en mi corazón Que la vida Los sorprenda Con muchas cosas lindas Y que en su camino Aparezcan personas Que lo ayuden A seguir creciendo Y a seguir adelante También quiero Bueno Como que se me vienen Tantas cosas a la mente Pero De vosotros Hemos conversado Yo quiero que recuerden Lo que hemos conversado Lo que hemos podido hablar Quiero que sepan De verdad De todo corazón Se los digo Que aunque parezca Imposible Todos los sueños Se pueden hacer realidad Así que créanlo Y yo de verdad Les mando un abrazo enorme Un besito Y generación 2019 Siempre en mi corazón Ese fue el saludo De la profesora De diferencial Señorita Rayén Segura Cornejo A continuación El octavo año 11 Señor Rodrigo Camaño Sávedra Hola a todos Qué gusto de saludarles Me siento muy orgulloso De verles hoy día A punto de Egresar Con su licencia De octavo año Su sentimiento He encontrado Porque Hace muchos años Los vi llegar a este colegio Muy tímidos Incluso Algunos de ustedes Con lágrimas en sus ojos Pero Ha sido un tiempo Donde Agradecer a Dios Por todo Todo este tiempo Que Él ha estado con nosotros Y me siento muy orgulloso Por cada uno de ustedes No han sido días fáciles Han sido A lo mejor Meses De sufrimiento Pero sobre todo Si su ni resta Mucha alegría Me siento muy orgulloso De haber sido su profesor jefe En esta última etapa De sus vidas Y deseando Que el próximo año Comienza En ustedes Una nueva etapa Un nuevo objetivo Y esperando siempre Que sea Lo mejor para ustedes Recuerdo también Que cuando ustedes Llegaban acá La mayoría de ustedes No comían legumbres La mayoría de ustedes Ya tenían que ir En la comida En la boca Y así Algunos de ustedes Aprendieron a comer legumbres Pero era Con el fin De querer Lo mejor para ustedes Este año Que comienza En el 2020 Espero en Dios Que todo lo que ustedes Puedan emprender Sea con Con un gran final Les quiere Los quiero Los animo Y que No soy bien Profesor Que los quiere Y que siempre He adquirido lo mejor Para cada uno de ustedes Con el respeto Debido En cada una de las acciones Que he hecho A favor de ustedes Y no se olviden nunca Por favor De amarrarse el pelo De cortarse las uñas De no tener las uñas pintadas Y los varones No hagan payasadas Por favor Un abrazo Y que Dios los bendiga Acompañados Acompañados por la música Del taller de orquesta Bajo la dirección De su monitor Señor Jorge Fuentealba Molina Acompañado De las estudiantes Señorita Isidora Mondaca Reyes Del octavo año A Y Bianca Contreras Guevara Del sexto año B Los licenciados De educación básica Generación 2019 Resguardados Y custodiados Por quienes fueron Sus profesores jefes Hacen abandono De este salón Por lo que invitamos Al público en general A mantenerse En sus lugares Hasta que el último De los licenciados Salga 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 Con fe lo imposible es soñar Al mal, combatir sin temor Triunfar sobre el miedo invencible En pie, soportar el dolor Amar la pureza sin paz Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Es mi ideal La estrella alcanzar No importa cuán lejos se pueda encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto al infierno llegar Si lo dictan de ver Y yo sé Que ya te logro ser fiel A mi sueño ideal Estarás Mi alma en paz al llevar De mi vida al final Será Este mundo mejor Sigo bien Despreciando el dolor Con pasión Hasta el último aliento Con fe Con fe Lo imposible Lo imposible Lo imposible Lo imposible es soñar Amar Amar La pureza sin paz La pureza sin paz Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Cree en un mundo mejor Será Este mundo mejor Este mundo mejor Si hubo tiendes Despreciando el dolor Con pasión Hasta el último aliento Maliento con fe lo imposible soñar Maliento con fe lo imposible 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 Gracias.